Frías lo encuentra solito a Loaiza y abierto, acá manejar Piscini, enganchó, junto dos y dejó y va Loaiza, no puede, James, lo volteó, Meretiel que la tiene, llega, dice Leandro Rey Gilferi, hizo la pausa, dejó para Piscini, va Piscini, el centro rotón y gol, goool, goool, lazo de defensa y justicia, combinaciones a mil, y cabeza levantada para ser generoso de Piscini, porque lo vio solito por el otro costado a Rotondi, que solamente la tuvo que empujar, en tres minutos del segundo tiempo, sigue funcionando la máquina de Varela, defensa y justicia, tres, San Lorenzo cero. Todo nace en el saque de arco, después del remate de Huita Fernández, y la tocan Unzaín, Colombo, Frías, Piscini, Meretiel, otra vez Piscini, Rotondi llega a placer, contra una defensa estática que solo mire, vean la cantidad de camisetas de San Lorenzo que hay adentro del área, pero impotentes, ante la velocidad, la dinámica y la precisión de una maquinaria que hoy funciona aceitadísima, son los jugadores vestidos de verde.